Jueves 17 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo piden. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Jesús quiere que sus discípulos oren y lo hagan siempre, pero recordándoles que oramos a un Padre, que es un Papá que nos ama. Él nos enseña el Padre nuestro, para que al orar permanezcamos unidos como familia, para que se establezca su reino entre nosotros. En el corazón de esta simple y profunda oración, están los anhelos de Dios, y nos recuerda que habrá que pedirlo con insistencia, orando con el corazón, para que esta oración la vivamos y no solo la repitamos. En el centro de esta oración, está que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que yo la pida y ame esta divina voluntad. Hay que pedir con insistencia el ser alimentado por el pan de cada día, y estar dispuestos a comer de este pan que nos da la vida verdadera. Nada de esto será posible, si no estamos reconciliados. Es decir, dispuestos a perdonar y aceptar ser perdonados, así evitando el mal y el pecado, que está siempre presente para dividirnos, y peor aún, alejarnos del querer de Dios. Habrá que recuperar la conciencia y la fe, que esta oración no sea dicha y repetida rápidamente. No solo con los labios, sino con el corazón, pausadamente, para estar dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios. Que esta palabra de Dios se cumpla hoy entre nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedro Pablo Garín, Sacerdote